Saludos amigos, se habla Germán Oliveira, no se olviden este sábado, abril 12, Club Caña Brava en Orlando La primera vez que me presento en Orlando, así que salsero, no se olviden, llegó el evento del año, llegó el momento que tu esperabas Germán Oliveira en vivo y a todo color, este sábado en la noche, abril 12, Club Caña Brava Abril 12, Club Caña Brava, Germán Oliveira en vivo y a todo color, mi gente de todo Orlando, de todo Florida Los invito, no se pierdan este banquete musical, que les tengo un repertorio bien bonito Así que nos vemos ahí el sábado, chao Un saludo a mi gente de restaurant, gracias a Cocolo Productions Y un saludo a mi gente de restaurant, Eduardo Roble, gracias mi hermano Saludos a todos mi gente, gracias, los espero abril 12, en el Club Caña Brava, en vivo y a todo color